... Buenas tardes, Píctor Vídeo de Acero. Ves los precedentes de la temporada pasada contra el Getafe y el de este que también allí. ¿Predes una eliminatoria muy, muy, muy igualada? Buenas tardes, sí. Vemos una eliminatoria muy igualada. El Getafe es un equipo muy intenso. Juega al borde del reglamento, encaja poco gol. Juega al borde del reglamento, optimiza sus recursos ofensivos. Está haciendo una gran temporada. Y por lo tanto, en principio, se presentan dos partidos muy igualados. Y por lo tanto, un resultado incierto de la eliminatoria. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, Valle de Cabe de Provincias. Si usted llega a cuartos y el objetivo del Valencia es entrar en Champions o la Liga, como siempre se ha mantenido, ¿varía en algo la perspectiva que tiene usted de esta competición? ¿O convenza usted al aficionado de que el Valencia sí puede aspirar a algo más que cumplir un expediente en la Copa? Vuelvo a incidir en lo que ya he manifestado en la eliminatoria contra el Sporting. El hecho de que el club haya establecido como prioritario la Liga no quiere en ningún caso decir que nosotros jugamos los partidos de Copa con la obligación única y exclusivamente de jugarlos y sin el afán de ganarlos. Si así hubiera sido, pues creo que contra el Sporting hubiéramos competido de otra forma y con un resultado adverso que traíamos de la ida, pues en el partido de vuelta nos hubiéramos dejado ir. Creo que estos profesionales demostraron que ni muchísimo menos ese es el camino a seguir por parte nuestra. Nosotros sabemos que tenemos un partido muy, muy, muy importante. El próximo se ha dado contra el Villarreal, pero para nosotros ahora la prioridad de este partido, lo que es mañana, en poco más de 24 horas y queremos ganarlo, queremos lograr un buen resultado, queremos meter gol en el campo del Getafe y queremos pasar a la eliminatoria. Pero es obvio que también en la situación en la que estamos en la Liga, con las lesiones que tenemos de jugadores importantes y que tampoco somos un gran número de efectivos en este momento, tenemos que intentar evitar, desde el punto de vista, sobre todo a la hora de cargas de trabajo, posibles lesiones que nos condicionen más los resultados en ambas competiciones. Y desde ese punto de vista tenemos que hacer cambios, dosificar los esfuerzos y hacer partícipes a los jugadores que tenemos disponibles. Si, con la baja de Coquelén, que es lo que ha anunciado, ¿se plantea recuperar el sistema que utiliza Mendoza Raza? Veremos, si lo hacemos de principio, si puede darse la circunstancia a lo largo del partido, o si persistimos en el 4-4-2, que es el sistema habitual, que es el sistema que conocemos, que es el que los jugadores dominan más los automatismos y en el que nos hemos basado en los últimos partidos para lograr las victorias. Sabemos también cómo juega el Getafe, valoramos el partido que hicimos ahí en Liga y en todo ese cóctel, pues intentaremos, repito desde el inicio, ser un equipo competitivo y con el afán de cosechar un resultado que nos favorezca. Seguro, seguro que la eliminatoria no va a quedar decidida en este primer partido, ni en un sentido, ni para un lado ni para el otro, pero nosotros debemos de buscar un resultado favorable que nos ponga en situación de ventaja. Sí, Rafael López de la Copa, quería preguntarle por Basso allí. Es obvio que tenía permiso del club este fin de semana, pero es una situación que le incomoda, lo digo porque el jugador evidentemente puede hacer lo que quiera, puede estar tomando un postre donde le dé la gana si tienen permiso del club, pero es una situación que incomoda mientras el equipo está aquí entrenando, él esté, pues eso, subiendo fotos a Instagram. Ya digo, sin ir a la situación en concreto, ¿es una situación que le incomoda en el vestuario, que puede provocar alguna, no sé, algún cisma en el vestuario, alguna grieta en el vestuario? Estoy absolutamente convencido que no va a generar ninguna grieta en el vestuario. La situación de Michi es totalmente clara, la conoce el vestuario, la conocéis vosotros, la conozcamos el cuerpo técnico, la conoce creo que en parte del mundo, casi una parte amplia del mundo. Entonces, con toda la cantidad de situaciones que a mí me priorizan en la cabeza, lo que no voy a hacer es estar pensando qué es lo que come de postre un jugador, porque entonces ya me volvería loco. Entraría en situación de, creo que de locura. Para mí lo verdaderamente importante es que no va a generar ningún tipo de confusión dentro del vestuario, porque la situación es evidente. Sabéis que, bueno, pues el futbolista gozaba de un permiso de club. Creemos que, porque tiene que ver el Chelsea, que es parte implicada al ser propietario de los derechos del futbolista, pues no se ha resuelto su situación, pero estamos convencidos que antes del 31 se resolverá. Hola, buenas tardes Marcelino, Ignacio de Diario de Mestalla. Mañana se prevé un partido intenso, y yo quería saber, casi por curiosidad, en un ámbito más genérico, si ustedes, el cuerpo técnico, le dan la premisa a los jugadores de que no protesten sobre el terreno de juego. Gracias. Nosotros siempre le damos a nuestros futbolistas la idea, y perseveramos en ella, de que lo importante es el juego, no el árbitro, no las situaciones. Nosotros tenemos que estar pendientes de cada acción. La mejor forma es no distraerse en situaciones que nos dominamos nosotros. Tenemos que estar, repito, concentrados. Sabemos que cada disputa, cada duelo, vamos a tener un rival cerca que nos va a intentar incomodar, y tenemos que convivir con esa situación, como ha pasado en los partidos de Getafe y en otros muchos de nuestra liga, como pasó en Vitoria. Dependiendo de un rival que hace un fútbol directo, que va mucho a la segunda jugada, que además con un gran ímpetu, sabemos que tenemos que contrarrestar ese juego. Será para nosotros más fácil o más difícil, pero tenemos que hacerlo, y no podemos perdernos en protestas o en acciones, repito, que no están en la solución a nuestro alcance. Lo importante es ganar la primera acción, si no ganamos la primera, ganar la segunda, y de ahí tener la posesión, que es lo que nos va a garantizar que el rival no nos haga peligro. Cada vez que tenemos nosotros el balón, pues el rival no nos agrede. Pero cierto es también que el partido va a ser de un ritmo alto, de dificultad, porque cada jugador nuestro va a tener un rival cerca y le va a impedir actuar con tiempo y espacio. Y a eso tenemos que prepararnos y acomodarnos. Es un equipo que protesta poco, ¿no? En Valencia en relación a otros equipos, por lo menos da esa sensación, ¿no? Sí, a mí me la da también. Pero bueno, no creo que sea nada malo eso. Bueno, Marcelino, Roberto Ferriol para Radio Sport y para el desmarque. Le hago dos preguntas. La primera, en relación a lo que ha dicho de la Copa, está bueno, hablando de sistemas, de no sistemas, yo le quería preguntar por los jugadores que van a salir a jugar. Porque hasta ahora la Copa era un aliciente para ver a Kangin, para ver a jugadores menos habituales. Si mañana ya va a cambiar esto y van a jugar un poco los jugadores más habituales el partido. Nosotros tenemos que hacer cambios, como dije anteriormente. Vamos a hacer cambios y dentro de esas valoraremos la situación. Y si son jugadores del Valencia, están para jugar contra el Sporting, contra el Getafe y contra cualquier rival. No tenemos por qué pensar que jugadores del Valencia están para jugar contra unos determinados equipos y contra otros no. Pues esto es un trabajo de 11 futbolistas contra 11, donde la implicación colectiva tiene una repercusión muy grande en el juego y en el resultado. Es indudable que luego, después de todo eso, el duelo es trascendente, es determinante, pero tenemos que respaldarnos, apoyarnos, y ninguno de los jugadores disponibles está exento para jugar este partido. Y luego la segunda de mercado. Lo primero, sí, bueno, en Brasil dan por fichado y al Valencia un lateral brasileño que se llama Nazan, del Vasco da Gama, si usted sabe algo. Y lo segundo, si está empezando a impacientarse por la llegada de un delantero, porque cada vez queda menos días para que cierre el mercado. A este futbolista ni lo sabía ni lo conozco de nada. No tengo tiempo para tanto. Me gustaría tener un dominio amplio, mucho más amplio del mercado, pero si abarco mucho, aprieto poco. En lo que es más prioritario para mí, que es el equipo. Y no me incomoda. Siempre os vengo manifestando, lo sabéis en los sucesivos, en todos los anteriores mercados y en este igual, que lo importante es que venga el jugador que creemos que nos pueda ayudar y no cuando venga. Entonces, desde ese sentido, si podemos incorporar algún futbolista de ataque, lo haremos. Y si no podemos, pues con los jugadores que tenemos intentaremos optimizar el rendimiento, intentar nosotros con el trabajo y rezar para que no tener lesionados en la parte ofensiva del equipo y ya está. No vamos a pensar en otra situación que lo importante para mí, para nosotros, son los jugadores que tenemos e intentar que todos ellos rindan al máximo nivel. Hola, Mr. Carlos Nordinio de la Cadena Ser. Te pregunto por Batshuay otra vez. Por circunstancias como la de ayer, ¿es por las que tú como entrenador del Valencia has decidido que no te vale para esta plantilla? Porque al margen de lo deportivo, que su rendimiento no ha sido bueno en los partidos, las oportunidades que le has dado, cuestiones al margen de lo deportivo, como que no parezca muy centrado en lo que es su profesión, colgando lo que cuelga ayer, porque una cosa es que se lo tome y que no le ve nadie y otra es, además, hacer gracia con eso. ¿Cuestiones extradeportivas son las que a ti te han llevado como entrenador a decir quiero cambiar la parte de arriba, quiero que Batshuayi salga para incorporar si se puede otro jugador? A nosotros lo que nos ha movido a tomar la decisión es su rendimiento en el campo. Yo soy un... Como soy un bastante corto, pues no muy inteligente, pues creo que los hábitos también conducen al rendimiento. Si tienes hábitos favorables de responsabilidad y mentalidad, es más fácil que las cosas en el campo te salgan bien. Si eres difuso en el día a día, pues puede que el rendimiento sea irregular. Pero esto es una apreciación personal, sin más. Repito, un poco puede decirse de cabezonería. El entrenador, en toda mi trayectoria profesional, siempre ha hecho valoraciones deportivas, es decir, única y exclusivamente de rendimiento. Y luego, pues sí que intentamos aconsejar y perseverar en el consejo para ayudarles a lograr el máximo rendimiento. Pero nunca imponer ni nada por el estilo. Creo que aquí todos somos mayorcitos y futbolistas profesionales del Valencia, de un club tan importante como el Valencia, deben saber cuáles deben ser sus hábitos diarios para optimizar su rendimiento. A partir de aquí, todo lo que hagan en su vida particular no me compete a mí. Y yo nunca voy a colocar de titular o no a un futbolista por lo que come o deje de comer, por lo que haga en su vida privada, porque tenga mujer o tenga compañera o porque salga de fiesta, que todos los jóvenes salen. Lo que es que yo creo que en la vida, en la vida del deportista, en la vida de cualquiera de nosotros, hay tiempo para todo. Tenemos, si dividimos bien el tiempo, podemos disfrutar y ejercer nuestra profesión con la máxima responsabilidad. Ambas cosas pueden ir perfectamente unidas. Mister, aquí atrás, Nahuel Miranda en directo para Radio Marca. Yo quería preguntarle por el mercado y sobre todo por ese perfil del sustituto de Batshuayi, que comentábamos la semana pasada, podía ser un 9, podía ser un nombre de banda. No sé si el club tiene ya delimitado un poco más cuál es ese perfil o los nombres concretos por los que quieren ir en el mercado o están un poco esperando a que en los últimos días surjan esas oportunidades que se suelen ver en los últimos días. Seguimos en la idea. Nuestra primera reflexión es intentar incorporar a un jugador delantero. Si no encontramos o surge aquello que consideramos bueno, pues podríamos ir a otro perfil de futbolista de ataque que nos ayudara con los jugadores que ya tenemos a darnos un aumento o un número de posibilidades más amplias en el aspecto ofensivo. Estar aquí Pablo García para Deportes 435. Venimos una vez más de una jornada en la que el VAR no deja contento a todos los equipos. Ustedes en dos semanas visitan el Camp Nou y parece que el delantero del Barça siempre está en el ojo del huracán. Para usted, ¿el gol de Luis Suárez es falta o es gol? Para mí qué importa, cómo sea. No importa mucho lo que sea para mí. Bueno, yo he visto este fin de semana situaciones en las que no se mide igual. He visto goles que o un gol en concreto que en una situación muy, muy, muy similar en un partido nuestro contra el Girona ni se revisó. Y en cuanto a lo de Luis Suárez caen múltiples interpretaciones. Múltiples. Bueno, al final creo que la forma de obrar es la correcta. Dar un protagonismo grande en caso de duda al árbitro. el árbitro ha decidido que era gol, pues los demás a acatarlo, ¿no? Sin problema. Mister, a veces las imágenes valen más que mil palabras y todo lo que ha acontecido en Vigo cuando el gol de Rodrigo, cuando terminó el partido, demuestra que este equipo está más unido que nunca para revertir una situación en la que se está a tiempo de todo, a cinco de Europa, a siete de la Champions. Yo creo que este equipo está igual de unido que siempre. Lo que es que a pesar de que yo os lo decía aquí cuando me decíais preguntas en torno a ese tema que si había división del grupo o si había división con el entrenador yo os decía que no percibía eso sino todo lo contrario y os lo fundamentaba en varias razones. como trabajaba el equipo la armonía que había diaria la actitud de trabajo la intentar plasmar siempre los planteamientos del entrenador bueno pues ahora se escenifica todo eso y entonces ahora que se escenifica entonces ahora si hay buena relación entre los futbolistas y buena relación con el grupo técnico pero yo tengo la misma sensación antes cuando os lo decía aquí sin quedar públicamente demostrado que ahora si que es cierto que yo le agradezco a los futbolistas el comportamiento que están teniendo antes en el trabajo siempre a nivel de respeto y querer hacer lo que planteamos y ahora porque bueno pues lo demuestran públicamente y no cabe ninguna duda que para un entrenador para un cuerpo técnico en momentos de dificultad en verse arropado por sus futbolistas es la mayor satisfacción que puede tener buenas tardes Fernando Álvarez de Marca antes en la primera respuesta me ha parecido entender que ha dicho que el Getafe juega al borde del reglamento creo que no es la primera vez que oigo como entrenador decir algo parecido no sé si es un aviso a los árbitros si prevé un partido duro o que quiere decir si puede precisar que quiere decir esta afirmación reflejo mi opinión simplemente no quiero condicionar a los árbitros porque ni quiero ni pretendo ni lo voy a conseguir los nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar y es así jugamos no sé ahora recientemente no he mirado las estadísticas pero jugamos contra el equipo que hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía del campeonato ellos juegan con sus argumentos que además aparte de hacer faltas o disputar balón pues hacen un juego que le están dando fabulosos resultados son un equipo competitivo y no no es que estén bien solamente porque juegan al borde del reglamento eso es una situación que se da y ya está pero domina muy bien el aspecto con el que juega juegan balones profundos segundas jugadas aprieta bien defienden muy bien encajan pocos goles 16 nada más segundo equipo menos goleado es un equipo muy 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 complicado no solamente va a ser para el Valencia sino para todos los rivales siempre los resultados son ajustados muy ajustados y están creo que logrando un gran rendimiento lo hicieron la temporada pasada y esta pues mira nos sacan 5 puntos a nosotros cuando nos sacan pues bueno 5 puntos a nosotros es que y están en posiciones europeas es que están haciendo las cosas francamente bien vamos a ir con las dos últimas preguntas por actualizar el parte de lesionados cuánto les queda a día de hoy a Condopi a Géves y ahora ya también a Coquelén pues Coquelén mañana va a hacer una prueba queremos ser optimistas y pensar que va a estar disponible para el próximo sábado a día de hoy pensamos que es muy posible que así sea Condovia va a ir ingresando al trabajo con el equipo progresivamente le queda poco y Gonzalo pues está también aumentando la intensidad y el volumen de los entrenamientos me parece que el próximo miércoles hace una visita al médico que lo operó y a partir de aquí pues bueno pues no se espera que 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 tarde mucho tiempo en estar también no yo creo no sabría decirte no sabría decirte creo que ambos van por por delante de los plazos quizás un poquito más Condovia pero con la importancia de la visión que tenía creo que debemos de ser prudentes si todo transcurre como hasta ahora creo que pronto estarán con nosotros no sabría decirte si cuantos días yo quiero que sea lo antes posible como es lógico pero bueno creo que en dos semanas o antes estarán Mónica Benavent para Gol Televisión y Binesports ha hablado Bordalás esta mañana de que no piensan en la final a pesar de que están haciendo un buen año en un año tan importante para Valencia es inevitable pensar en que es un camino factible para llegar a una final esta Copa del Rey Nunca sabes lo que puede suceder la temporada pasada llegamos a semifinales luego llega el Barça y nos eliminó siempre en campeonatos cortos como es este dependes lo primero del rendimiento que ofrezcas tú como equipo y luego tienes también un poco de suerte en los partidos en las eliminatorias y en los sorteos y bueno pues ahora con que ha desaparecido de la pelea el Atlético de Madrid pues hay un gran rival menos sabemos que que en España para cualquier competición que se dispute hay tres grandes favoritos muy muy favoritos y con una gran diferencia sobre los demás y en función de los sorteos o de la prioridad que estos equipos establezcan a una u otra competición pues les lleva a ser más o menos favoritos ahora mismo pues de esos tres quedan dos en competición de ocho pues veremos nosotros tenemos que ceñirnos a lo nuestro y pensar que la única forma de llegar a la final es eliminar a Getafe muy bien gracias gracias buenas tardes a lo a lo a lo ¡Gracias!